¿Dónde va el día? El día me va muy bien. ¿Cómo te...? ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué corres? ¡Oye! ¿Por qué corres? Espera. Esto solo significa algo. Bienvenido de vuelta a la muerte. Ah. ¿Ok? Es tiempo. ¡Ah, la bestia! Es tiempo para morir. Espera. Ten piedad. Nada, ya traigo la medicina. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Uh! Esa vez, eso nunca va a pasar. Ese evento nunca pasará. Ya, me morí. Mira, soy una palaza. Ya, me morí. Ya no existo más nunca. Si estás mirando este video, vas tigreando en casa. Te mide a tu casa y te mata de... Te adentrisas a esta sierra. Y estas cosas. Entonces te mataste. Gracias. Espera. Esto solo significa algo. Gracias. 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 Gracias.